Suscríbanse al canal de Vicente, denle like y compartan. Saludos para toda la raza que sigue por ahí el canal de su compa Chente. Le mandamos saludos a toda la raza que está en la Unión Americana, la gente de aquí de México. Sigan por ahí dándole like al canal de YouTube de nuestro amigo Chente. Y por supuesto a la página oficial de sus amigos de la Internacional Banda Roja. Para todos ustedes saludazos, diviértanse, que Diosito los bendiga. Dice que yo fui su amante y que la adoré. Dice que yo fui su amante y que la mandala roja se fue de siempre. Dice que yo fui su amante y que la mandala roja se fue de siempre. Dice que yo fui su amante y que la mandala roja se fue de siempre. ¿Quién es usted? ¿Y de dónde has salido? Yo no soy alguien al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo Será que su traición le clausurruya la memoria al corazón ¿Quién es usted? Yo no soy alguien al que jura haber herido Yo no soy alguien al que jura haber herido Yo no soy alguien al que jura haber herido Yo no soy alguien al que jura haber herido Yo no soy alguien al que jura haber herido Yo no soy alguien al que jura haber herido Yo no soy alguien al que jura haber herido Yo no soy alguien al que jura haber herido Yo no soy alguien al que jura haber herido Yo no soy alguien al que jura haber herido Yo no soy alguien al que jura haber herido Yo no soy alguien al que jura haber herido Yo no soy alguien al que jura haber herido Yo no soy alguien al que jura haber herido Yo no soy alguien al que jura haber herido Yo no soy aquel al que jura haber herido Y ya en sus dedos yo no la he perdido Será que su traición le clausuró y alán mi muñeca Al corazón Y ya en sus dedos yo no la he perdido Yo no soy aquel al que jura haber herido Y ya en sus dedos yo no la he perdido Será que su traición le clausuró y alán mi muñeca Al corazón Y ya en sus dedos Y ya en sus dedos yo no la he perdido Y ya en sus dedos yo no la he perdido Y ya en sus dedos yo no la he perdido Y ya en sus dedos yo no la he perdido Y ya en sus dedos yo no la he perdido Y ya en sus dedos yo no la he perdido Y ya en sus dedos yo no la he perdido Y ya en sus dedos yo no la he perdido Y ya en sus dedos yo no la he perdido Y ya en sus dedos yo no la he perdido Y ya en sus dedos yo no la he perdido Y ya en sus dedos yo no la he perdido Y ya en sus dedos yo no la he perdido Y ya en sus dedos yo no la he perdido Patrullando a Julián Con puros caballos que se matan con Iván Van abriendo los caminos con puros rifas de mano Aquel pastor de chica que se alpareza Y cuando los ni se mueven No es para felicitar Y dormimos con la percera El cuernito para un lado El departamento de género Y pues el alto lo cerramos Atacamos como hormigas Y los hacemos pedazos Queremos pinta de fuerza Y la verdad que no lo crezco Si nos ven con la cerveza El padrón venga con ellos Queremos los apagados Queremos los presos Cuántos somos, somos, vamos Somos los que le ven Si son gente la esperanza Y si no vamos por ellos Para cambiar el renuncio Hasta Houston, Texas Muchos días con un saludazo A ver para el ranking A ustedes A las familias Que mucho respetan Y el patrón Y el mayor Que más mil hijos de años En delitos chavaladas Que vienen los tiempos feos Los detalles para el ranking Se explica en el camino Delegando con cuidado Que ellos no sirven Saben que nunca fallamos Somos como un reloj suizo Queremos pinta de fuerza Y la verdad que no lo crezco Si nos ven con la cerveza El padrón brinda con ellos Queremos los apagados Queremos los presos Cuántos somos, somos, vamos Somos los que debemos Y su gente respetamos Y si no vamos por ellos Y unos con la barba Otros vienen rasurados El coquetón y con daño Se le miran los chavalos Representan a la imprensa Los mil son de cuidado Ahora después compadre Que bueno Que están disfrutando Todo, todo lo que nos están mandando Todo, todos los ¿Qué pasó compadito? Ahora después el saludo Allá para la gente de Guajoyul Ahí está el saludito 100% Dronadora compadre Ahora ahí está compadre Gracias el chavalito Allá para los muchachos Dronadora De la gente de Guajoyul Ahí está compadre Pues bueno Continuamos Continuamos con más música Para todos ustedes Para que se la sigan pasando Bien a todo dar hombre Recuerden que mañana No hay clases Nos podemos amanecer aquí Un buen rato Nos podemos Y pues desde luego Escuchando Escuchando la música Mándenos por ahí Mándenos por ahí Sus saluditos ¿Para qué? Pues por ahí Quieren saludar al compadre A la novia Al amigo Y por qué no Amigas las suegras Compadre ¿Qué más hoy? Vamos a decir Que vamos a enviar un saludito Para la gente de San Miguel Tecomantlán Compadre Estadulazos Órale compadre Felicitado compadre Otra vez en el rancho Compadre Nos solicitamos Un placer Estadulazos Adicen Que bonito es Y otra vez voy cruzando el 20 Y han transcurrido varios años Y hoy quiero todo el pronostrado Voy a empezar con la primera Los recuerdo Los recuerdo Los recuerdo Los recuerdo Los recuerdo Otra vez escuche los gallos que cantan Respira el aire del campo Y me acordé cuando era niño Otra vez pude disfrutar de una cagada Y tomar con la plebada Por las calles del ejido Hace tiempo que no estaba Donde un día mi infancia ha rodeado Mis amigos Donde un día mi infancia ha rodeado Que bien se siente entrar al pueblo El guache subele al estereo Y más en una bien helada Que la revuelta a la rubia De nuevo se oye la caería Junto con las abacadas Aquí la historia no se acaba Y si por mi fuera un requebrado Pero hay que darle para adelante Y un día me lo dijo mi padre Andele hijo Echelgas Ya empezó y no hay que abogar Otra vez es el amar De mi raza Pero aquí se rompió la casa Por eso hay que ganar camino Por eso hay que ganar camino Y la vemos luego A seguir con la charla En cuanto tengamos cien santos Por lo pronto les repito Hace tiempo que no estaba Donde un día mi infancia Donde un día mi infancia ha rodeado De mis amigos Para Javier Reynoso Para Javier Reynoso el saludo Saludos para Alán Olmedo Para Daisy Cruz Daisy Cruz y Alán Olmedo Un saludo muy especial Hasta Texas compañero Un saludo muy especial Hasta Texas Allá para la gente de Facoyul Está bien el saludito Bien bonito Hace rato por ahí Y quería personalmente Que ustedes le mandaron Saludito Ahí está compañero El mandado viene Para el ingeniero De obras públicas El señor Colima De ahí de San Diego De mandado Gracias por las celitas Bien bonitas compañero Les voy a parar Reprogramando Reprogramando Los demás clavitas Para todos ustedes Para que se las sigan pagando Yo la puedo ver Todo, todo, todo Vamos a bailar compañero Al ritmo Al ritmo, al ritmo Al ritmo De la tonadora Banda San José A todo el equipo Está técnico Del sonido El piscis Para el piscis Para mi toma Julio Vamos a bailar Y ahí en el toro Que salga el toro Lo que yo quiero es zorear Ahí en el toro Que salga el toro Lo que yo quiero es zorear Ahí en el toro Una vaca Una chivita Lo que yo quiero es zorear A todo el contexto Entre Luogos Pr CHEERING Utilize 28 23 23 23 24 ¡Gracias! ¡Gracias!